Querido público, pues bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en el Mercado de la Cruz. El lugar está prácticamente muerto. Son contados los lugares que tienen actividad en este lugar, en este sitio emblemático, que por cierto, el día de hoy falleció una persona aquí en este lugar, pero bueno, como ustedes pueden ver, literalmente pasillos, vacíos, cuando regularmente está ahora ya están, pues donde la parte de la comida es la que tiene aquí su fuerte y donde está todo esto literalmente lleno de gente. Pues bueno, hoy sí hay la diferencia. Son contados los establecimientos que están trabajando precisamente en este emblemático Mercado de Querétaro. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo están pasando la contingencia? ¿Sí? ¿Les afecta? ¿Se espera que se cierre por completo todo? ¡Qué barbaridad! Bueno, muchas gracias. Amigos de CM Noticias, pues bueno, nosotros seguiremos aquí reportando. Cuídense mucho, mi nombre es Cristian Castillo. Chicas, regreso con ustedes. Gracias, presidente. Salud y Alicia. Gracias.